Hola amigos y amigas, bienvenidos a Contacto 60 Micronoticias. Les informo Guido Toro desde Barrio Campobadal, en Turrialba. A mis espaldas, las oficinas del Consejo Nacional de Rehabilitación, como recordarán, el pasado 3 de diciembre se llevó a cabo un reconocimiento a varias municipalidades por haber avanzado en la promoción de acciones inclusivas. Este informativo llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador. Brindamos soluciones de maquinaria y equipos de alta calidad. Craiza, teléfono 4102-2000, correo ventas arroba craiza punto com. Bueno, con respecto a la Municipalidad de Jiménez, se le reconoció que durante el año 2014 hizo una inversión para que el cantón fuera más inclusivo en cuanto a aceras, rampas. También se le reconoce que a raíz de un informe de fiscalización que se les hizo en el año 2011, hicieron modificaciones en edificios que son municipales y estos ya cuentan con condiciones de accesibilidad física. Y también hicieron cambios en su reglamentación, principalmente en lo que es el reglamento de aceras, que ya contempla lo que es la normativa en accesibilidad y discapacidad. En el caso de la Municipalidad de Cartago, se le reconoce la atención a la población sorda y a la población no vidente, específicamente en un servicio que cuentan en este momento para atender a la población sorda en lenguaje de señas, que está ubicado en Paseo Metrópolis. Y también la señalización en su edificio con braille y con un mapa áptico que le permite a la población no vidente ubicarse dentro de la infraestructura, donde están los servicios municipales. También en cuanto a la inversión a nivel de infraestructura y de mejoramiento de los servicios municipales. Y también, que es a través de su oficina de intermediación de empleo, se han ubicado personas con discapacidad en algunos servicios comerciales y esto a través de esta oficina. Y obviamente están promoviendo que la población con discapacidad pueda ser ubicada laboralmente. En el caso específico de la Municipalidad de Oriamuno, se le reconoce puntualmente el avance o el inicio en los avances a la modificación de su normativa, teniendo un reglamento de aceras que también está contemplando la normativa con accesibilidad y discapacidad. Agradecemos a doña Lidia Madrid y al Consejo Nacional de Rehabilitación por su apertura. Desde el barrio Campo Abadal, en Turrialba, les informó Guido Toro para Contacto 60. Gracias por su compañía. Maquinaria y equipos de alta calidad y eficiencia para la agricultura y la construcción, a través de colaboradores altamente comprometidos en generar valor a nuestros clientes. Contamos con tractores CASE, desde 45 hasta 600 caballos de fuerza. Financiamiento disponible. CASE, teléfono 4102-2000, correo, ventas arroba CASE, punto com.